José David Figueroa Agosto, apodado el Pablo Escobar del Caribe, es una figura infame en la historia de Puerto Rico y la República Dominicana, como líder de una extensa red de narcotráfico. Su historia está llena de crimen, corrupción y fugas espectaculares. Durante años, logró evadir la justicia gracias a conexiones políticas y sobornos a funcionarios de alto rango en ambos países. Su organización traficaba cocaína desde Colombia a través de Puerto Rico y República Dominicana hacia los Estados Unidos y Europa. Finalmente, en 2009, Figueroa Agosto fue arrestado en Puerto Rico y posteriormente extraditado a República Dominicana. Su juicio se convirtió en un gran espectáculo mediático y resultó en una condena a varios años de prisión. Su historia sigue siendo un ejemplo de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la región del Caribe, y su nombre se asocia con una de las operaciones de narcotráfico más notorias de la zona.